¿Qué tal señores? Bienvenidos a una batalla más de Jericho Rich. En esta ocasión con un amistoso entre Chaos, Dark Eldar y Necrons. Tres ejércitos con tres jugadores en la misma mesa. 1500 puntos de cada ejército. Estos son los Necrons que tienen a Celia Cruz, un Necron Lord, con su Command Barge. Dos Ghost Arcs cargados de 10 Warriors. Un Doomsday Ark, una Doomsight, tres escuadras de Death Marks y dos Raids. Probando cosas nuevas. Dark Eldar, 1500 puntos con tres Raiders cargados. Dos de Kabbalah Warriors con el líder Triumph Blaster. Una de Witches, que serían las brujas, con el Arkron. Y tenemos también un Ravager. Tres Venoms con dos escuadras de Trueborns y una de Incubi. Además, seis motocicletas Reavers que no están ahí, de hecho entran en reservas. Estos son los del Chaos. Tenemos dos escuadras de Plague Marines con plasmas. Una de Havox. Ahí tenemos un Chaos Lord. Tenemos dos Rhinos sencillitos. No traen armas, de hecho pesadas esta vez. Atrás tenemos un Moller Fint con plasma cutters. Y tenemos dos Obliterators. ¿Y qué más tenemos? Ah, un Aegis Defense Line y un Hell Drake. Acá están ya los deployments. El juego es Relic. Es un solo objetivo en el centro. Un objetivo móvil. Con tres puntos de deployment y la pelea es de día. La pieza nada más puede ser capturada por unidades de infanterías, tropas. Y ya tenemos allá posicionados el Chaos, que son los que ganaron iniciativa. En Aegis Defense Line tienen los Havox adentro operando la artillería. Los de Peter, en este caso las Fuerzas Necrons, están haciendo sus últimos acomodos. Él es el último en iniciativa. Los Dark Elders son la segunda iniciativa. Ya también todos posicionados. Inicia el Chaos moviendo el Moller Fint hacia el frente, hacia la Toomsday Arc. Mientras el fuego empieza a concentrarse hacia el centro. Los Rhinos avanzan cargados de Plague Marines hacia el objetivo en el turno uno, luego, luego. Y ya una vez terminados los movimientos, los Obliterators también hay en el centro. Todo apuntando hacia los Necrons. Inician los disparos. Los Last Cannons, ambos pegan hacia la Doomsday Arc. Y alcanzan a hacerle un daño. Ahora son los Havox que disparan sus misiles. Y además el Autocannon, que es Twinlinked. Los dados verdes son los del Autocannon. Tienen Reroll. Los dos Rerolls. Y esos son los que alcanzan a entrar. Tiradas de penetración. Y tenemos tres penetraciones. Una de ellas es Explosión. Y con eso tiene la Doomsday Arc para irse. Y el viejo estaría ganando para sus Chaos un punto por First Blood. Ahí está el cráter que deja el arca. Ahora sigue el Mollerfiend. Que ignora las penalidades de terreno difícil para hacer su avanzada. Corre. Y no alcanza a hacer... Bueno, decide no hacer asaltos. Ah, no, porque corre. No hace asaltos en esa ronda. Van ahora los Dark Elders. Alcanzan a hacer disparos con los Raiders. Y alcanzan a dañar a las dos arcas. El Ravager y el otro Raider disparan contra el Rhino. Y lo explotan. Y matan a uno de los Plagosos. Creo que eso es todo para Dark Elders en este turno. Más fuera de eso, la avanzada de los Venoms por un costado. Y van los Necrons y la... Celia Cruz dispara contra uno de los Raiders. El de las brujas. Y los destruye. Luego son los daños contra las brujas. Y alcanzan a morir tres. Dos, de hecho. Y los ataques contra el Moller Fiend. Y le hacen dos daños de Hulk. Hull Damage. Pero no ningún daño serio. Y con eso Necrons... Pues ya también está situándose muy bien en niveles de daños. Destruyendo una pieza y casi destruyendo el Moller Fiend. Ahí están los daños que reciben las brujas. No, no, no. Son para el Moller Fiend, de hecho. Esos daños. Una tira de salvación y nada más con 5 y 6. Y el viejo alcanza a salvar el último hit point de ese Moller Fiend. Kao se va arriba con un punto al final del turno 1. Vamos al turno 2. Entran los refuerzos. Al entrar refuerzos del viejo también entran una escuadra de Deadmarks. Que fallan en su posición. Y el viejo los termina posicionando atrás de los Dark Elders. El Helldrake avanza hacia el Ravager. Y lo que quedó del Raider que estaba al frente. Y va a concentrar sus ataques hacia el Ravager. Pero al mismo tiempo también los Plague Marines salen del cráter, del terreno difícil para avanzar hacia el objetivo. Que ya está custodiado por una de las arcas de Peter. Y ahora vamos con los Obliterators que disparan contra el Arca precisamente. Que está custodiando objetivo. Miren Rango y son Multimeltas. Alcanzarán a penetrar. Pegan de 3 para arriba. Y en las tiradas de impactos pegan nada más 1, 2 de penetración. Serían 8 más S en daño. Y es suficiente para hacerle un Glancing. Ya tiene 2 daños esa arca. Ahora va el... Los que están a bordo también con sus plasmas disparan. Que son 2 plasmas los que alcanzan a disparar. Y son las tiradas de penetración. Y tenemos nada más 3 penetraciones. Las tiradas de salvación. Salva una y son 2. Y tenemos ahí una explosión. Y con esa se va el arca. Dejando ahí un cráter. Y posiblemente 10 víctimas de ataques que el viejo tira para penetraciones. Son 4 los que alcanzan a sufrir daño. Y las tiradas de salvación. Hay 3 pérdidas. Y ahora vamos con las siguientes rondas de disparos. El Hell Drake contra el Ravager. 3 impactos. 3 tiradas de salvación. 2 pasan. Y una que es la de penetración. Falla. Y sería Cruz Shaken. Nada más puede pegar ahora con 6. Es en el siguiente turno. Ahora van todos los Havoks y el Aegis Defense Line con su autocannon. Pegan de 3 para arriba. Penetraciones. Y alcanza a ver... 3 penetraciones. Y nada más pasa un save. 2 daños son suficientes para destruirlo. Y el Ravager se va. Y se va con una explosión. Ahí queda el arma más pesada del ejército de Dark Eldar. Vamos a ver qué tal pintan las cosas para estos. Siguen los marinos plagosos disparando ahora contra lo que quedó del arca. De los Necrons. Plasmas. Y... Armas... Volters. Y combi Volters también. Alcanzan a tener una baja adicional esos Necrons. Y sería... Una más serían ya... En total... Sí, ya son 4. 4 que ahorita están tirando para ver si regresan. Y 2 de ellos regresan a la batalla. Por sus protocolos. Aquí tenemos también... Si el arca apoya con un regreso y uno más entra a la batalla. Entonces casi están sanos. Casi están... Creo que están en 8. Ahora el Mollerfiend. El viejo declara un asalto contra el arca. Y los que están a bordo lanzan sus Overwatch. Y... Alcanzan a pegarle. Pero no causan daño. Y el Mollerfiend ahora ya está en contacto con el arca. Vamos a ver si los Plasma Cutters pueden hacer algo contra el casco de esa arca. Muy buenas tiradas de impacto. 3 hits. Vamos a ver las penetraciones. Y la suma de penetraciones serían 2 válidas. Un Glancing. Una penetración. Y finalmente... La del Plasma Cutter. Que no alcanza a penetrar. Pero si lo dejan inmovilizado. Pero por acumulación de daño queda ya destruido. Y el arca tiene que ser abandonada en ese momento. Por todos los Warriors que iban a bordo. Y Peter los acomoda estratégicamente para tenerlos protegidos de un costado del resto del fuego. Y poder encarar al Mollerfiend directamente. Ahí está ya el acomodo. Y el Mollerfiend está en problemas. Nomás le queda un Hull Point. Y cualquier cosa podría destruirlo. Cualquier cosa relativamente heavy. Van los Dark Elders en sus movimientos. Con el reacomodo de los Death Marks que llegaron atrás. Y la llegada de los refuerzos en las motocicletas. Las brujas se ven obligadas a regresar. Para eliminar a esos Snipers que están ahí atrás. Mientras el resto de los vehículos avanzan hacia Celia Cruz. Que está en su Command Varch. Ella les ofrece un punto de victoria. Si logran eliminarla. Entonces la estrategia sería definitivamente ganar ese punto con el fuego combinado. Y si lo logran las motocicletas. De hecho son las que logran eliminar a Celia Cruz. Los Trueborns y los Venoms concentran su fuego contra las escuadras de Warriors. Que están ahí atrás. Y hacen tres bajas y tres bajas respectivamente a cada una de las unidades. Las brujas disparan contra los Death Marks que están atrás y alcanzan a eliminar a dos. Y continuamos en el siguiente video.